Si estás dentro del club de suscriptores, Prioriza y Clarifico es la plantilla que vas a recibir este mes como regalo. Esta plantilla está basada en el método La Matriz de Eisenhower, que promete mejorar las habilidades de priorización de tareas según su importancia o urgencia. Primero, aclaremos qué es urgente y qué es importante. Urgente es aquello que requiere una acción inmediata e importante es todo aquello que contribuye con tu propósito, con tus metas, con tus objetivos. Para Eisenhower hay dos clases de problemas, los urgentes y los importantes. Los urgentes no son importantes y los importantes no son urgentes. Vas a comenzar escribiendo en la casilla de tareas todas esas cosas que tienes que hacer, tareas cotidianas, de trabajo, personales, etc. Preva haciéndolo semanal y mensual. Luego eliges con cuál temporabilidad te quedas. Ahora vas a repartir estas tareas en los recuadros según su importancia y urgencia. En el cuadrante de la crisis y el estrés vas a colocar todas esas tareas urgentes e importantes que tengas. Aquí deberían haber solo imprevistos. De no ser así, evalúa por qué estás apagando fuegos. No estás gestionando de forma adecuada o estás procrastinando. Ojito con esto. En el cuadrante de la planificación vas a colocar todo lo importante pero no urgente, tales como tareas que te acerquen a tus metas de mediano y largo plazo, tareas planificadas, actividades preventivas. Este es el cuadrante más planificado y óptimo para trabajar y donde deberías estar la mayor parte del tiempo. En el cuadrante de la delegación es para que coloques todo lo urgente pero no importante. Recuerda, si es urgente pero no importante, seguro que podrás delegarla o automatizarla. Pueden ser algunas llamadas, responder algunos e-mails, comprar tus alimentos. Normalmente son esas actividades reactivas que nos hacen sentir muy ocupadas. Y por último tenemos el cuadrante de la eliminación. Aquí vas a colocar todo aquello que te distrae y que no te ayuda a avanzar o te empuja a procrastinar. Estoy segura que sabes cuáles son. Al identificarlas, este recuadro muy pronto ya ni lo utilizarás. Estoy segura que esta plantilla te proporcionará una nueva forma de ver tus tareas y te brindará grandes soluciones que la aproveches.